Hola a todos, ¿cómo están? Pues espero que se encuentren muy bien y teniendo un excelente día. En el video de hoy vamos a estar platicando, como en cada campaña, de mi top 15 de imperdibles de esta campaña número 6. Así que te invito a que sigas viendo este video. Y bueno, antes de comenzar, si es primera vez que me visitas en el canal o no, a lo mejor hace mucho tiempo que me sigues, te invito a que te suscribas porque al suscribirte, que además es gratis, pues YouTube recomienda más todos mis videos. Así que te voy a agradecer mucho que te suscribas, le des like o incluso me dejes algún comentario de algún video que te gustaría ver en el canal o algo relacionado a este video, alguna duda o inquietud que tengas, aquí abajo los leo. Esta campaña dura tres semanas, está muy enfocada al Día de las Madres porque pues aunque va realmente del 13 de abril al 3 de mayo, pues el 10 de mayo que es cuando se celebra el Día de la Madre aquí en México, si está un poquito exacto el tiempo, si tú realizas tu pedido en la siguiente campaña, pues puede haber el riesgo que no te llegue para el 10 de mayo. Entonces para evitar eso, yo te recomiendo que busques algún regalo para mamá, a lo mejor para esa tía, esa abuelita que quieres mucho o cualquier persona que sea madre, pues le puedes dar algún detallito en esta campaña. Entonces esta campaña número 6 está en estreno porque tenemos una nueva fragancia que viene siendo esta de la línea Miss Giordani Floral, así se llama. Entonces obviamente pues solo con el nombre ya podemos imaginarnos sus notas. Tiene Neroli, Flor de Nardo y Linglan. Es floral blanca. Yo sinceramente no me la voy a pedir porque no soy tan floral en cuanto a fragancias, pero huele muy rico. De todas maneras, aquí en el catálogo tiene un rascahuele para que tú puedas sentir su aroma o en su defecto también puedes pedir los viales que son los tubitos para tener una idea de cómo es el aroma. Por introducción salió a 400 pesos en el catálogo, pero recuerda que si tú eres socio tienes el 30% de descuento. Entonces te quedaría en 280 pesos. Y ese vendría siendo mi imperdible número 1. Bueno, como imperdible número 2, si tú compras dos de estas fragancias, pues te puedes llevar esta bolsa que está súper grande. O sea, yo utilizo más este tipo de bolsas que las pequeñas, les soy sincera. Como que para el diario sí necesito espacio porque, pues por mi trabajo, necesito como que papeles, tengo sobres, a veces alguna libreta o mi agenda. Entonces esas bolsas muy pequeñitas no me funcionan. Pero esta sí. Entonces si tú te quieres pedir dos fragancias, pues te puedes llevar por 400 pesos si va a ser para tu cliente. Pero si tú te la pides, y no estoy equivocada, te la puedes llevar por 280 porque no pude leer en ninguna parte que diga precio neto socio. A veces hay productos como el que les voy a mencionar ahorita, que no tiene descuento para socios, pero sí te da puntos. Entonces esta, creo que si tú te compras dos fragancias de la anterior, también te sale en descuento esta a 280. Entonces está buenísimo. Y como imperdible número 3, están estos lentes que están padrísimos. A mí me encantaron. Yo soy fan de los lentes de Oriflame, pero tengo un tema. Esta parte de aquí la tengo muy pequeñita. Entonces siempre que compro lentes se los termino regalando a mi mamá porque a mí se me caen. O sea, yo hago esto y el lente se me cae. Entonces, pues, yo no me los voy a pedir, pero si tú no tienes este problema, pues te recomiendo que te los pidas porque salen súper padres. Y estos no tienen descuento para socio. Salieron en 200 pesos, pero hay una condición que tienes que pedir un producto del catálogo. Así sea un jabón, una cremita de 30 pesos, no importa. Pero si tú quieres que te salgan en 200 pesos y a lo mejor es lo único que te vas a pedir, no te van a respetar ese precio. Pídete algo más y los lentes para que te salgan en 200 pesos. Así sea socio. Como imperdible número 4, bueno, está este set que puede ser una idea para que tú le regales a todas las mamás que conozcas y te va a salir muy barato, que viene siendo este set de crema y de jabón. Mira el jabón qué bonito viene, como en forma de flor, como los pétalos. Esto vendría siendo los cherry blossoms. No sé si los conocen, pero es un árbol que tiene este tipo de flores muy bonitas. De hecho, yo tengo unos aretes en forma de cherry blossom que me fascinan. Y bueno, si tú eres socio, te puedes comprar este paquete por 70 pesos. Si no eres socio, pues te va a quedar a 100 pesos. Pero obviamente te conviene más comprar el set. También puedes comprar solo el jabón o solo la crema, pero te va a salir más barato si compras el set. Como imperdible número 5, pues tenemos este set también de cremitas, que ya viene como que con su estuche de regalo, pero también puedes comprar el set de las tres y pues lo divides y le das como que una cremita a cada quien. Y este salió a 170 pesos en el catálogo y si tú eres socio te quedan 119. Entonces está súper bonito. Uno es de té verde, uno es de té negro y uno es de té blanco. Como imperdible número 6, esto se me hizo una monada. Me encantó, que viene siendo este estuche en forma de corazón con dos esponjas para la base de maquillaje. O bueno, realmente este tipo de esponjas, recuerda que hay que humedecerlas, o sea, exprimirlas bien para quitar el exceso de agua y van a crecer. Con esto tú puedes aplicar tu base de maquillaje, puedes aplicar rubor, iluminador, cualquier producto líquido o en crema. Esto te lo difumina muy bien y son de mis productos favoritos. La verdad es que amo las brochas, pero sí, para la base de maquillaje, yo prefiero 100% una esponja. Y estas salieron a 140 pesos en el catálogo, pero si tú eres socio te quedan en 98, o sea, a 50 pesos cada una. Y está súper bonito porque si lo quieres dar de regalo, viene así, con este plastiquito y además, pues, con sus dos cintitas. Está súper lindo. Con el imperdura número 7, pues, ustedes saben que hoy en día ya se estaba como que en tendencia la moda de los labios más humectados, como que con gloss y con este brillo, digo, natural, que viene siendo este tipo de labiales. Este me gusta mucho porque es retráctil, o sea, se gira. Recuerda que no te desesperes si al principio no sale el producto, como que tarda un poquito en salir. Vienen en varios tonos. Yo, el que tengo es este que viene siendo el Charming Rose, que vendría siendo este de acá de la esquinita, y me gusta mucho utilizarlo solo, o a veces me lo pongo encima de algún labial y le da un poquito de brillo. La verdad, están súper lindos. Vinieron a 170 en el catálogo. Si tú eres socio, pues, te lo llevas por 119. Como imperdible número 8, bueno, ustedes saben que yo soy súper aficionada del cuidado de la piel. Digo, amo el maquillaje, pero el skin care es lo más importante para mí. Yo puedo no maquillarme, pero todos los días hago mi ritual de cremas. Y este set está buenísimo porque te trae crema de día, crema de noche, te da gratis el contorno de ojos, y tú como socio te lo llevas por 350 pesos. O sea, por 110, 115 pesos te llevas cada producto más o menos. Si no eres socio, te quedan 500 pesos, que igual está muy accesible, la verdad. Pero este tipo de set es para gente con piel seca, o que ya tiene arrugas un poquito más pronunciadas. Yo, la verdad, este sistema lo siento un poquito pesado para mi tipo de piel, que es mixta grasa. Yo prefiero el azul, que es como en gel, sobre todo que acá hay mucha humedad y calor. Pero si tú vives en un lugar con frío, o tienes la piel seca, ¿qué pasa? Pues este set de Optimals, súper recomendado. Con el imperditorio número 9. Bueno, este es un producto que a lo mejor no siempre les comento, pero mucha gente lo ama, que vienen siendo los aceititos de Love Nature. Uno es de aguacate y el otro viene siendo el de aceite de oliva. Y lo que está padrísimo es que tiene varias funciones. Tú te lo puedes aplicar como aceite después de bañarte, o sea, como una crema, y te va a dejar la piel suavecita, se absorbe y no deja la piel grasosa. Otra opción es, por ejemplo, para desmaquillarte, que realmente yo así lo utilizo. Por eso no he comprado en varios catálogos ningún desmaquillante, porque este es el que estoy utilizando para desmaquillarme. Específicamente el aguacate es el que tengo, pero bueno, ambos funcionan muy bien. Y la tercera opción o el tercer uso que le puedes dar es para tu cabello. De medios a puntas, te aplicas un poquito, lo frotas y te lo aplicas. Entonces, salió a 170 precio público, pero si tú eres socio, te quedan 126. Como imperdible número 10, bueno, este producto es de mis favoritos Oriflame, la mascarilla nocturna. Ya les tengo un video de cómo se utiliza y cuál es su función. Vayan a checarlo si quieren comprar este producto, porque es la última vez que salen en el catálogo. Yo me imagino que van a sacar una fórmula remasterizada. No creo que sea algo que descontinúen y no saquen como que un sustituto, porque sí es un producto icónico de la marca. Entonces, este salió ahorita a 280 en el catálogo. Si tú eres socio, te la llevas por 196. La verdad, está súper económica. Normalmente vale 600 pesos. Entonces, ahorita te lo llevas por menos de 200 si eres socio. Y esta mascarilla es una cosa espectacular. Tú te la aplicas por la noche y te la enjuagas hasta el día siguiente. Y de verdad que la piel amanece renovada. Como imperdible número 11, pues bueno, esta recomendación es como para algún regalito, algún detallito. Digo, sobre todo la línea Love Nature se enfoca muchísimo en que sean pues verduras, frutas, extractos de raíces. O sea, cosas que sí, pues vienen directamente de la naturaleza, ¿no? Entonces, estas tres mascarillas faciales, algo que me gustó es que no viene como que la telita. Sino que viene realmente el producto como cremosito o en gel. Y te da para una o dos puestas. Salieron a 30 pesos en el catálogo. Si tú eres socio, te las llevas por 21 pesos. Hay para piel grasa, hay para piel seca. Por ejemplo, para piel mixta está la de Granada, que vendría siendo esta. Entonces, incluso para un regalito le puedes comprar las tres a la persona y se lo regalas. Y está súper bonito y te va a salir muy económico. Como imperdible número 12, pues vamos a hablar un poquito de maquillaje para el rostro. Pero, fíjate que, pues, yo donde vivo hay un calor increíble. Una humedad, que bueno, ¿para qué les cuento? Estoy sudando a 40 grados grabando este video sin ningún tipo de abanico prendido. Y son las 12 del día. Porque si no lo graba ahorita, ya no lo iba a poder grabar para ustedes. Y la realidad es que como mi piel es mixta grasa, necesito bases de larga duración, que sean para piel mixta o piel grasa, y que me dejen en un acabado mate. Porque como voy a sudar, pues mi piel va a brillar de todas formas. Entonces, yo disfruto muchísimo esta línea In Action, que es para mujeres que trabajan, que hacen ejercicio, que están mucho tiempo, por ejemplo, en áreas exteriores, donde tienen mucho contacto con el sol, porque esta tiene una protección solar del 40%. O sea, ¿a qué me refiero con 40%? Que dice SPF del 40%. Casi todas las cremas de día, dice ahí que tienen algún grado de protección solar. Bueno, esta tiene el 40%, que es bastante. Y salió ahorita en descuento a 210. Y tú como socio te la llevas por 147. Hay tres tonos, si te sirve de referencia, yo soy el tono más claro. Light Ivory. Y se adapta muy bien a mi tono de piel. Y como imperdible número 13, pues seguimos con bases de maquillaje, pero esta pues tiene unas propiedades diferentes. Esta es una nueva base de Jordani Gold, pero es una base vegana. Recuerda que la línea Jordani Gold, pues es antiedad, tiene otros beneficios. Esta también tiene una protección solar, pero bueno, esta es del 20%. Y esta no es contra agua. La otra sí es contra agua. O sea, si tú te metes al mar, a la piscina, o sudas muchísimo, no se te va a correr. Esta no es contra agua, pero sí tiene también algo de protección solar. Ahora, salió a 280 en el catálogo. Y si tú eres socio, te la llevas por 196. Y bueno, vinieron en varios tonos. Es una base totalmente nueva. Y pues realmente la línea Jordani Gold es antiedad. Entonces yo te diría que, por ejemplo, la inaction es más como para de día, tal vez para trabajar, para estar en el ajetreo de ir por los niños o si tienes algún partido de fútbol y vas a ir al parque o qué sé yo. Inaction. Ahora, esta yo te la recomiendo más de noche, para salir. Digo, sí tiene algo de protección solar, pero si a lo mejor tu trabajo es en oficina, no te dé el sol y estás en aire acondicionado, pues Jordani Gold. O sea, depende mucho de tu estilo de vida la base que te recomiendo. Y ya estamos por terminar. Como imperdible, el número 14. Bueno, está este plumín delineador que también es nuevo de la línea Jordani Gold. Creo que este no es contra agua, pero dice que es súper negro, o sea, que es muy intenso, que tiene visabolol, que protege la piel. Ignoro ese ingrediente, habría que googlearlo. Y bueno, es una punta muy fina para poder hacer un delineado muy preciso. Incluso hay gente que se delinea, por ejemplo, el piquito de acá adentro con este tipo de delineadores. Y por lanzamiento, salió a 200 pesos en el catálogo y tú como socio te lo llevas en 140. Entonces, si no necesitas algo contra agua y te hace falta un delineador negro, pues este sería el que yo te recomendaría porque está a muy buen precio. Y como imperdible número 15, pues siempre en Oriflame hay un producto en cada campaña que no tiene descuento de socios, si te va a otorgar puntos, y que al comprarlo, pues es como un donativo hacia las aldeas infantiles, que son asociaciones con las que Oriflame trabaja en conjunto. Entonces, tú al comprar este producto, pues estás aportando a un mejor futuro para los niños. Y este producto ahorita son las brochas. Que yo de verdad te las recomiendo, aquí se volteó, que yo de verdad te las recomiendo ampliamente. Son una belleza, son veganas, están súper suavecitas y todas salieron a 50 pesos. Ahí está del rubor, ahí está para labios, esta es para difuminar sombras, esta también es para... Los ojos te pueden servir para aplicar, por ejemplo, en el párpado móvil algún producto y saturarlo, o para difuminar acá abajo. Esta es la de la base y bueno, esta es la del corrector. Que si te soy sincera, yo no la uso para el corrector, pero bueno, le doy otros usos. Pero amo las brochas veganas de Oriflame. Están súper suavecitas. Y bueno, ese vendría siendo mi top 15 de esta campaña. Espero que hayas disfrutado muchísimo este video. Si fue así, no olvides darle like, suscribirte. Y bueno, si alguien te compartió este video y estás pensando en un Irtoriflame, pues pídele a esa persona toda la información. Y si de casualidad te topaste, pues aquí en internet con este video, y quisiera saber cómo tener tu 30% de descuento como mínimo, porque a veces es más, pues aquí abajo en la cajita de información, tú mismo te puedes registrar para obtener tu membresía. Y también pues está mi teléfono personal por si me deseas contactar. Nos vemos muy pronto. Les mando un beso enorme y un abrazo. Bye.